Las autoridades catalogaron como exitoso el procedimiento del cierre de la compuerta número 2 en Casa de Máquinas en Hidroituango. La maniobra duró cerca de 30 minutos. Según el gerente EPM, luego del cierre de la compuerta 2 de Casa de Máquinas, el macizo rocoso donde está ubicado el corazón del proyecto se ha mantenido estable. Incluso se reporta una disminución favorable en el nivel de las vibraciones que había en el sitio. Los sismógrafos que teníamos instalados antes de la operación nos mostraban una vibración mayor y después de la operación, ya cuando está ingresando menos agua por Casa de Máquinas, nos muestran reducciones hasta de un 80% en estas vibraciones. Una vez finalizó la compleja maniobra que tardó 29 minutos y 34 segundos, un equipo técnico de EPM ingresó al proyecto para revisarlo. Aquí lo que se demostró es que hay una gran capacidad técnica, que hay un gran equipo de trabajo, que se han tomado decisiones para minimizar los riesgos. El siguiente paso más importante en el proyecto será el cierre de la compuerta 1, que implicará cortar de forma definitiva el flujo de agua por Casa de Máquinas. Vamos a hacer la revisión minuciosa de todas las variables técnicas que tenemos nosotros instrumentadas para ver si podemos hacer mejoras o adaptaciones que nos den todavía más tranquilidad para el cierre de la primera compuerta. Los cálculos de EPM indican que entre tres y seis semanas tardaría el embalse en alcanzar los 17 metros necesarios para poder operar nuevamente el vertedero.